La caseta municipal acogerá el domingo 18 de septiembre una tardea de preferia, en el que participarán varios artistas a partir de las 5 y media de la tarde. Las puertas de la caseta se abrirán media hora antes para facilitar el acceso del público. Así, el primer artista que amenizará la tarde será DJ Bombe, y a partir de las 7 el dúo musical La Timba. Los artistas palaciegos José Ángel Carmona, Magus Tamí, Manolito Boyeré y Reyes Carrasco como artista invitada, lo harán a partir de las 9 de la noche. Y Alen Pérez y la orquesta en concierto, ganador de un premio Grammy, será el encargado de cerrar la tardea de preferia. Su actuación está prevista a partir de las 10 y media de la noche. Las invitaciones para la tardea de preferia se pueden conseguir a partir del lunes 5 de septiembre en la Delegación de Festejos, Turismo y Comercio, SITE en la calle Francisco García Nº 1. Esta cita musical de preferia cuenta con la colaboración de Caterin Laliebre, Tulum Club y Restaurante José Antonio Liebre.